Vamos a empezar, el poste este en principio está bastante bien en colores, en calificaciones, los objetivos lo han puesto bien, a lo mejor había que haber concretado ya que tenéis más espacio el objetivo final y decir en el objetivo meta y en los objetivos de consecución qué se consigue, si se consigue un punto, si se consigue monedas. Ah, el objetivo de conseguir monedas es, pero si a una moneda está aportado un aro, ¿no? Claro, si a una moneda está aportado un aro y tal. No, pero lo que te digo es que pone... Claro, pero el de consecución es como se consigue la moneda. Claro, claro, pero no se cuanta. Dice, conseguir una moneda... ¿Que lo pone el otro lado también? No, eso no lo pone. Bueno, pero eso lo poneis, pero por eso te digo que si ponéis el objetivo de conseguir una moneda, conseguís el aro, pero que vaya a estar bien, pero la cuestión es que lo podéis concretar un poco más, además teniendo espacio. Y lo mismo en el objetivo meta. Lo otro lo habéis puesto más o menos bien y los gráficos me parecen extraños. ¿Por qué? Porque falta un poco más como de movimiento, los veáis, pero tenías que ver, como de dónde se mueven más flechitas, de dónde se mueve uno a otro, etcétera, etcétera. Pues lo demás, el tiempo está bien y eso, y parece aceptable. Vamos a ver si es de verdad que tienen esa intensidad y esa duración, vaya, y esa actividad física todo el rato. Venga, vamos a empezar. Elena, Elena es la que viene con la actitud que ya ha calentado. El objetivo meta del juego, como pone ahí, es conseguir el máximo número de moneda, que es el nuevo recortado de cartulina y esos son como los puntos las monedas cada moneda se consigue cada vez que llegamos con los aros a las picas que hay allí pero no todos los equipos consiguen monedas el primer equipo consigue 3 el segundo equipo consigue 2 y el tercer equipo consigue 1 moneda cada vez vamos a ir en diferentes fases que cada fase es una manera diferente de cómo transportar los aros o alguna actividad que se tiene que hacer antes de poder cogerlos ahora y transportarlos allí vamos a ver en principio 4 equipos si viene alguien va igual hacemos 5 equipos de 6 personas los equipos están ahí hechos así que lo que vais a ver cada equipo se pone en el colón el equipo 1 se pone aquí y el último el nombre de Giorgio y bien veo y bien veo y el último y el último La progresión de la bala, hay que subir la foto. La 6, tengo la 6. ¿Qué he hecho? Con los rebotes, como el rebote. Mejor si ha hecho todo eso, pero el día del examen lo haces también. Porque para sacar la mínima nota, la 6. ¿Para sacar más nota? Vale. Y si ha hecho también el seguimiento, mejor. Porque si no ha hecho el seguimiento de ti. Vaya, la hecha con la voluntad. La vamos a armar esta. Porque ahora hay algo que hay que hacer. Para que haya ganadita, vamos a salir con la barra. Intentando. Aparrar los primeros que lleguen, se lleva. Tres monedas, el segundo y el tercero uno. Eh... Más para cada vez. Ya, porque es que la escalera voy a utilizarla. Ya. Me lo voy a poner ahí en mitad. Pero a mitad, bueno, sí, lo que quieras. No lo pongas tan en mitad, es mejor ahí. ¿Aquí? Ahora, cuando salgan, aquí de atrás. Mira, ahí de atrás, en la portería, como mirando para acá, donde está aquella puerta... ¡Hasta la puerta y ahí de atrás, en la portería y de atrás... ¡Claro! ¡Tahaba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Kirchner! ¡Gracias, Kirchner! ¡Gracias! 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 Nueva palabra. Si digo la palabra agua, tenéis que hacer un trenesito, cada uno con su aro, y subir por las gradas mínimo dos veces antes de llegar hasta allí. Pero subir, subir y bajar. Subir, bajar, subir y bajar. Por las gradas hasta llegar allí. ¡Por todas las gradas! ¡Por todas las gradas! Podéis subir por donde queráis, pero tenéis que subir hasta aquí y bajar mínimo dos veces antes de llegar. ¿Entendido? ¡Hacé lo que queráis! ¡Napagado! ¡Listo! ¡Competido! ¡Aguanta! 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 Yo también lo mostré. Vamos a ver, vamos. Vamos a ver, vamos. ¡Preparado! ¿Listo? ¡Agua! ¡Gracias! 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 ¡Escuchad, no nos vamos a hacer! ¡No nos vamos a hacer! ¡No nos vamos a hacer! Si vivo al abordaje, tenéis que dejarlo, coger las pelotas durante el piso, y vamos a darle la alas hacia aquí, la izquierda ante el piso tiene con efecto dos canales. ¡Gracias! ¡Gracias! Uno comesta 2. ¿Todo lo mismo con equipo piso? Os dais un poquito de hacia la cerota, y llevarlos a la cerita. Ahí está disse el filho, es delirán donde quieras. ¿La hay entendido? Cada uno de los cinco Singapore habrá 할�me para un motor. zmian..... Esprimétricos. ¡AHE! Es la cosa. 5 años después, mumberlo ha Levan a tener si mamá todo para colgado. ¡Vale! ¡Preparado! ¡Listo! ¡Agua! ¡Gracias! 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 ¡Listo? Altrante. ¡Gracias! 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 Si digo a los botes vengan los pinesitos si lo han dado todo unido le dais no puertas al pabellón sin subir con la nada y cuando volváis a que te veáis cogeis los aros y lo lleváis a la frente y lo voy a dar a los botes y lo voy a dar a los botes ¡Gracias! 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 Si pasáis por detrás venid todos conmigo si se sueltan da una o descalifican a que te veáis ¿Vale? ¿Para el dedo ahí con peidor? ¿Preparados? ¡Listos! ¡A los botes! ¡Gracias! 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 ¿Estáis preparados? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Aborrote! ¡Gracias! 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 ¡Escuchamos la última fase! La palabra del culo Si tenéis todo el culo tenéis que bailar el culo tenéis que bailar el culo dando un toque hasta la mitad de ambos Conocer que todo el culo Si tenéis todo ¡Gracias! 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 Cuando le vaya a la mitad y no se ha recaído propone para que haya una mejor gente y lo hagas, lo hagas, hasta allí ¡Gracias! 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 ¿Entendido? No hay duda preparados listos cocotilos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los botes! 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 ¡A los botes!